Ahora sí está con nosotros Chuli Chulki. Hola, Reina. ¿Cómo andan? Estamos muy bien, estamos a full con los de la bicicleta. Los queremos cargar. Les quiero avisar una cosa, que tengo una noticia que no se las quiero dar así mal, pero los que andan en bicicleta no se les para más la chota. Así se los quiero decir. Y de verdad, es una difusión eréctil en el ciclismo. Se comprobó en Nogruega, en Boston, limitaron el uso de la bicicleta nada más que a 30 minutos por día, 15 para ir al trabajo y 15 para volver, porque parece que el flujo de la sangre te queda todo ahí, en la bicicleta. Y no podés, bueno, se te para nunca más la gana. A mí me pasa eso. Claro, a mí también. Entonces, la bicicleta puede ocasionar impotencia. Sí, bárbaro, llegás a todos lados, pero no coges más, hermano. ¿Qué preferís, bicicleta o garche? Vos pensalo, es lo único que tenía para decirte para terminar con este tema. Sí, y pensaba también, vengo de hoy a la mañana temprano de una charla muy linda de autos autónomos con una gente que los desarrolla y todo, y pensaba en esto. Mirá cuando se agreguen los autos autónomos. No hay manera, no vamos a estar, va a haber otras maneras de andar. Diez años, ponele. Diez años. Pero ya no, somos demasiados en la calle. Sí, somos demasiados. Basta, basta, basta. Por eso vamos de a uno, vamos sacando de a uno. Primero vamos por los ciclistas. Me gusta. Bueno, hoy es el Día de Internet, 17 de mayo, hace 12 años que se celebra el Día de Internet. Las Naciones Unidas lo designó este día, que tiene que ver con la información, con el acceso a la información, porque no es solamente la pavada de Internet, sino que básicamente es el acceso al conocimiento y a la información. Y en este contexto quería hablar del ransomware. ¿Qué? ¿Qué es el ransomware? ¿Vieron que hubo un gran ciberataque por estos días, que salió por todas partes? Contame, que yo no sé nada, nada de nada. Ransomware, ransom viene de rescate. Básicamente es un software malicioso, malware que se le dice, que te encripta, te cifra todo tu contenido, toda tu información de tu computadora. Entonces de golpe te aparece una ventana, en rojo, bordó en este caso, que te decía que si no pagabas, se quedaban con tu información. Y esto se extendió a 170 países, más de 170 países, y afectó a más de 230.000 computadoras. Te estoy hablando de... ¿Pero quién lo puede hacer? ¿Dos personas lo pueden hacer o es una... Lo pueden hacer dos personas. Ah, lo pueden hacer nada más que un loquito. Dos nerds en un sótano, no se sabe si viene de Corea del Norte, no se sabe si viene de Rusia. Pero eso es Trump. Bueno, Estados Unidos tiene mucho que ver, porque la NSA, el servicio de Estados Unidos, o sea, lo que hacía era las vulnerabilidades, o sea, los errores de los... Es difícil, pero los errores del software de Windows, ¿qué hacía con eso? Sacaba información para espiar, ¿sí? Se abusaba entonces de algunos errores de los sistemas para espiar. Gracias a esto que se estaba generando desde la NSA, fue también que apareció este ransomware que todos conocimos por estos días, y que en realidad lo traigo para el Día de Internet porque es re importante protegernos, ¿sí? O sea, de posibles ataques, porque a cualquiera le puede pasar. Básicamente, te estoy hablando que Telefónica, por ejemplo, en sus oficinas de España, fue afectado, pero porque por ahí ellos lo dieron a conocer. A uno le llega un mail, hace clic donde no tiene que hacer, las computadoras están en red y se infectan todos. Y después, una vez que se infectan, no podés parar. Pero lo llamativo, y a mí me llama muchísimo la atención, es que todo se podría haber evitado. A ver, si vos usas Mac, si usas Apple, probablemente no tengas muchos problemas de seguridad, probablemente no tengas ningún antivirus porque no hay mucho que te pueda pasar. Pero si tenés Windows, es mucho lo que te puede pasar, porque lo notorio es que de todas estas computadoras infectadas, pocas tenían el antivirus actualizado y pocas tenían el sistema operativo actualizado. Y te estoy hablando de, o sea, si nosotros no lo hacemos, bueno, digo, yo lo tendría que hacer, pero a ver si se me acaba. Pero Disney, boluda, si le robaron a Disney. Disney, Piratas del Caribe. ¿Cómo no lo tenía actualizado? ¿Por qué usa Windows? Piratas del Caribe 5. Son preguntas que me hago. Te quiero mucho. Piratas del Caribe 5. Primero, ¿por qué la tenía subida a Internet? ¿Por qué estaba online la película? No lo sé. Pero ¿cómo puede ser? O sea, y en esto se está metiendo el FBI porque no quieren pagar, y el FBI está ayudando a Disney, mira qué loco, para que puedan darles la película. Igual la película ya la tienen, ¿entendés? O sea, y esto seguramente se convertirá en piratería, porque, digo, por ahí... Y el FBI, la nariz, guau. Los dos nerditos que están en el sótano, por ahí no quieren lucrar con esto. Pero uno se lo pasa a un amigo. Pero le venden la información a alguien, obviamente. Claro, ya está. Entonces, digo, ¿qué tenemos que hacer? Y tenía un antivirus en tu casa, pero, por ejemplo, a mediados de marzo, Windows había dicho que había que hacer una actualización para que esto no sucediera. No es que supiese que iba a estar este ransomware, este virus que te pide rescate, pero, en realidad, si la gente hubiese actualizado su sistema operativo, esto no hubiese pasado. Estamos muy tranquilos creyendo que tenemos todo cuidado y todo lo manejamos nosotros, y es mentira, ya no manejamos nada. Actualizar es como ir al doctor una vez por año, el chequeo anual. A uno no se le ocurre. ¿Cómo es? Vivimos distraídos, vivimos a mil. Vivimos a mil. ¿Cómo sabés que tenés que actualizar todo? Mirá lo que te traje. Esta bicicleta es para vos. Y ahora, y ahora tu vida va a cambiar. Relájate, man. Qué lindo. A veces pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Esa es mi sensación. O pospones la procrastinación. ¿Viste esto que dejas para después lo que podrías hacer ahora? Decís, bueno, mañana actualizo. Que a mí me pasa también. A gente, inclusive, que trabaja en tecnología, le pasa porque a todos les puede pasar, inclusive hasta el más disciplinado. Pero lo que tenemos que entender en un mundo en donde toda tu vida, o gran parte de tu vida, está en internet, tu fotito, tus videos porno, o sea, todo, es bueno que te cuides y que tengas un antivirus y que sepas más o menos que tenés que tener cuidado que si te llega por WhatsApp un link, que lo mires bien, porque a mí el otro día negra, el viernes, me llega un link de un desconocido por WhatsApp con un link que era de Google, pero resulta que Google tenía una o de más. que si vos lo mirabas rápido, no te dabas cuenta. ¿Y si entrabas era un virus? Sí, yo lo que hago es que lo mando a mis amigos nerds para que lo analicen. Ay, pero vos sos como una loca. Sos una súper cibernética. Yo creo que es un festín, negra. Ah, no, me vuelvo loca. Yo creo que es un festín. Pero sí, y muchas... ¿Y qué era? ¿Para qué era? ¿Para hacerte que era un virus para sacarte información de tu teléfono? Sí, está esto que hablamos muchas veces, que es el phishing. Te llega un link que parece ser que es real, pero no lo es. Vos haces clic y cuando haces clic en el enlace, básicamente te roban los datos. En este caso no te infectan tu dispositivo, pero sí te roban tus datos. Tus números, tus fotos. Y ahí de golpe te aparecen consumos que no hiciste y demás. Entonces me parece importante hablar de ciberseguridad y pensar que nos puede pasar. Inclusive en Argentina, si bien esto no llegó, los recontra podría haber pasado, porque ahora pasó en Europa, en Asia, o sea, en grandes. China, Rusia. Me da una bronca, ni nos tuvieron en cuenta. Me siento, me siento que nos sacaron del mapa. No tenían rescate para pedir de nosotros. Pero nosotros somos tan cancheros que tampoco me parece que leímos el tratamiento del tema que significa. O sea, estamos hablando de delitos informáticos y de las guerras del futuro que ahora son del presente. Son guerras de hoy, guerras de Internet. Son cosas que, digo, luchas de poder que suceden en la nube, pero que son reales. Y me parece que es importante que le prestemos un poquito de atención. Que mañana nos olvidamos, ¿eh? Estoy segura. Mañana nos olvidamos. Pero bueno, básicamente quería decirles eso, que tengamos cuidado en el día de Internet con lo que hacemos y que, entonces, nos bajamos el antivirus, ¿sí? Actualizamos el sistema operativo. Es como la de hacer Papa Nicolau de Pita Mereno. No hacemos link, no hacemos click en donde no tenemos que hacer. No metemos dedos. Miramos dos veces. No creas en las promos que te llegan por WhatsApp. Ojo con lo que llega en el mail también. ¿Sí? ¿Está bien? Borrar todo. Al rincón. Esa es la gran Bernal. Si borren todo lo que... Queremos sus datos para actualizar. Voy a borrar la mierda. No quiero nada. Buena concha de tu madre. Vos que sos una gran líder de la ciberparanoia, me parece que... ¡Líder de la ciberparanoia! ¡Qué banda hermosa! Muy linda. Qué rojo. Me parece que muchas veces tu ciberparanoia ayuda para estas cosas. Sí, me pierdo de un montón de cosas. No puedo ver pornografía. No ando en bicicleta. Soy una mierda. Déjenme. Déjenme sola. Déjenme morir solita. Gracias, Zulichiquín. Por favor.